Tenemos que conseguir la sangre de alguien bello, a ojos de endosfera, que ahora está, para que nos dejen pasar a los túneles hasta la catedral. Yo creo que esto era con la señorita Caterina. Así que vamos a la universidad. Caterina 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 No he vuelto a veros desde la noche que huisteis del... Sí, tengo que guardarlo. Necesitamos una copa de vuestra preciosa sangre para poder utilizar los túneles de los Nosferatu y entrar en la catedral. Os entregaré una copa de mi sangre, valiente Cristo. Que el brazo del santo nos arme con los amigos que nos faltan. ¿Me la ha dado? Si me la dio, no me parece que no. Bueno, asumo que está. Y acá estamos... Eh, por dos si que no. Vale, o sí. Bueno, los túneles son bastante largos. Venga, va. Vamos a dejar las cartas en el baú. Sí, soy el brazo. No, no, no. Vamos a dejar las cartas en el baú. No, no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahora sí que no me lo marca. Vale. ¿Cuánto tiene esta...? Hombre, que tengo percepción del aura. No me había dado cuenta. Esto era lo que permitía... No, no era esto. Era toque del espíritu. ¿Tiempo? Basta. Está nivel 1, ¿no? Sí. Creo que información da. Proporciona control sobre el objetivo muerto. Despierta un objetivo muerto. Nada. Sigamos con lo que queremos. No. 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 Sí. No. Entonces explícame por qué tienes menos sangre que Wilk. Entra. Voy a más calda aquí. Nunca bastante bien. Silva, silva. Voy. Es un mandable. Cuidado ahí. se encarazando se encarazando ¡Vamos, chaval! ¡Aguanta! ¡Maldado bien! ¡Maldado bien! ¡Vale, Christoph en la tarde! ¡Vale, Christoph! ¡Vale, Christoph! El hambre crece dentro de mí y la muerte está cerca. ¡Alto! No toméis más fluido vital de Serena. ¡Vale, Christoph! ¡Vale, Christoph! ¡Vale, Christoph! ¡Vale, Christoph! ¡Vale! El hambre crece dentro de mí y la muerte está cerca. ¡Vale! ¡Hala! ¡Sinlo, campeón! ¿Pero cuándo tiene una de esta de alimentarse para agarrar también dos solos? Vale, curioso. Vale, vamos a ver si se abrió la verja del otro lado. No, no la abrió. No sé que abrió, pero no puede ser. Ah, sería esta, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 No podían hacerlo ellos mismo, sin tener que estar seleccionando ya al personaje. Hay un objeto en el juego que es para protegerse de los mordiscos, pero no sé por qué, es como que asume que vas a morder poco a los otros mordiscos. Estoy de pie, vuelvo a ti. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué pesta! ¡Qué pestaña! ¿Qué escalosa es? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Joder, qué pasa, tío! ¡No! ¡Pero! ¡Qué vergüenza! ¡Quieto ahí! ¡Aaah! 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 El hambre crece dentro de mí y la muerte está cerca. Estamos de acuerdo. El hambre crece dentro de mí y la muerte está cerca. No. Ah, lo pillé. Mierda. Pensé que había pillado Cristo. No. Dios, qué terrible. Pues... Pues no tenemos más piramitos, así que... Pues... Tuve un mejor tropo antes. Ahora pues... No tenemos más pirámitos. No tenemos más pirámitos. No tenemos más pirámitos. Vamos a tirarle de aquí... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eh? Uy, empeñada Wilhelm Vamos a ir al doc Wilhelm, ataca ¿Eh? ¿Cómo lo ven? ¿Eh? 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 y mientras serán a asignar experiencia, muy bien ah, que bien, las ratas ataron sin pared, vale, tomo nota para esto cojo a la rata esos mandaures, ya estoy cansado de ellos no te apuntes vale, pero ahora no te puedo ver ay, cabrones, se están vaciando a Wilhelm sal de ahí, sal de ahí sal de ahí Wilhelm está loco, pero tú no shhh shhh What's up Vale, pues cada vez peor, cada vez peor, por mucho que el tío del mandoble me la lío. Escapo un poco más, escapo un poco más he dicho, ahí estamos, me juro, vale, siguiente, el de la cimitarra. Ahora saco. ¡Arrow! Déjame morder a tu compañero. Y ahora cúrate rápido, cúrate rápido. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Cúrate! ¡Como si no hubiese mañana! ¡Vamos! ¿A cuál atacamos primero? ¡Al ágil! ¡Venga, al ágil! ¡Venga, al ágil! ¡Venga, al ágil! ¡A la saca! ¡Qué rato está pasando! ¡Ah! Voy a cortar. ¡Al ágil! ¡Joder! ¡Joder! Bueno, vale. ¡Me retiro! ¡Seguidme! Vale. Tienes que te corte la cabeza, ya no pillo. No! Tú no sabes dónde te estás metido. En uno de estos. Te voy a colar a esto. Y te voy a vaciar. ¡Vamos! ¡Carron! ¡Me retiro! ¡Seguidme! Ahí está. ¡Fua! ¿Cuántas experiencias están en estos polares? Pues no mucha. ¿Cuántas experiencias están en estos polares? Basta que quieras pergaminos de revivir para que no salgan y no hemos avanzado mucho más ¿Eh? Al abismo con vos Al abismo con vos Menos mal que tengo buena destraza Al abismo con vos 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 con vos ese es un aspecto no, 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 no. No, 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 no. Ojo, es que no me caben. No entes, hombre. Son demasiados. No entes, hombre. Muy bien. Hay. ¡Ay ya! ¡Satoran! Esa cabeza, sobra. Y por eso, hay que subir siempre la destacia. Bueno, lo importante no es saltar, lo importante es romper el calor. Joder. Joder. Pues nada, voy a ir a comprar porque esto se me va de madre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto está hecho a mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos a vuelta! Vale, pues voy a vender. Y lo voy a dejar aquí, de momento, que ya más o menos lo que ha dado el vídeo, largo y triste. El problema de despertar a niveles bajos es que los levanta secos. Pero a niveles altos permite hacer una cosa muy simpática que es suscitar enemigos. ¡Buenos días, joven caballero! Y lo mezclas con magia de sangre. Bueno, esto bien hecho sería vender todo con el que tuviese más manipulación. Que con manipulación alta puedes incluso vender las cosas más caras de lo que las compras. Pero a what? No, 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 no. No, 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 no Pongo la mano en el fuego, trato hecho Muy bien Hola Tengo encarcado Hola, esto va a ser una preciada sangre de mi cuerpo para... Voy a romper la mascarada En el Bloodlines, cuando lleguemos, veréis que es bastante menos tolerante con estas cosas Bueno, último repaso Manipulación 30, 25, 25... Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo, la venganza No, hombre, ¿qué haces? La venganza, sí La tristeza, la mía Es una puta locura esta Es una locura Sí, señor Sí, señor Una locura Pobre tío Parece que no se nos puede dejar No, bueno, me destacamos Una desesperación Ahora mismo con vos Manuda señora emboscada, montón Pero bueno ¿Qué es esto? Estoy débil por la falta de sangre ¡Ahora mismo con vos! ¡Muy bien! Me lo cojo Vale, en fin, el próximo día lo intentamos a ver si conseguimos hacer algo para pasar de aquí